sobre grupos de la extrema derecha que estuvieron planificando desde el mes de diciembre una escalada de violencia para atacar al pueblo en lo más sensible. Yo hago un llamado a que hay un deslinde temprano sobre los planes de desestabilización económica contra el país y a que nos unamos todos en el trabajo. Yo tiendo la mano para la unión en el trabajo a todo el que lo quiera hacer. Pero también pongo un puño férreo a aquel que le quiera hacer daño a nuestro país en controlar el puño más férreo de la ley aplicada. Que nadie se engañe. Así que... No me van a decir que estos son presos políticos. Están presos los dos. Uno tenía beneficio en su casa y desde su casa decía todas estas barbaridades. Un experto, como dice él, en guerra psicológica, en terrorismo, ahí estaba pues, en las escuelas de América. Se siente orgulloso de ser un cancerbero de las escuelas de América. Y el otro ya está detenido, ahora me dicen seguramente que es un preso político. Y estaban calculando destruir los mercados, los pedevalos, los abastos bicentenarios. Si no fuera por nuestro pueblo y nuestra fuerza armada que salió a proteger a nuestro pueblo en esos días del 8 al 12 de enero, ¿qué hubiera pasado? Esa es la Venezuela que nosotros queremos.